El gobierno regional de San Martín continúa apostando por la educación, con un presupuesto de 5 millones de soles en la margen izquierda del río Mayo, inauguró dos centros educativos en el centro poblado Playa Hermosa y centro poblado El Cóndor pertenecientes a la provincia de Moyobamba. El gobernador regional Pedro Bogarín Vargas anunció que los dos centros educativos están equipados con mobiliario escolar, además serán beneficiados con la Red Nacional de Fibra Óptica, Internet de Alta Velocidad. Bueno, hoy día hemos estado en Playa Hermosa entregando un moderno centro educativo y estamos ahorita a más de mil metros de altura en El Cóndor. Comunidades que antes eran olvidadas, pero que tienen grandes potencialidades, tienen niños y jóvenes muy proactivos, muy participativos, pero el venir también nos hace ver con otros ojos esta visita. Hay una quebrada que se llama Yanayaco, que cuando crece simplemente no pasan. Y hay un puentecito ahí que ya seguramente muchos accidentes ha habido. Así que vamos a hacerles el puente, vamos a hacerles el mejoramiento de su carretera. Este colegio viene de un diseño del año anterior, no le pusieron techo a su losa deportiva, no tiene cerco perimétrico y no hicieron un buen estudio para ver la cantidad de alumnos que tiene. Así que cuarto y quinto año de secundaria no tiene salones, así que tenemos que construir dos aulas, dotarles también de los docentes porque tienen su laboratorio de informática. Así que las salidas, más que celebraciones, son ver las necesidades y asumir compromiso con la población. La directora de la institución educativa 00860 del Centro Poblado de Playa Hermosa, la profesora Evarista Vara Ruiz, dijo que recibir las aulas educativas es volver a despertar de un sueño, ya que nos permite un trabajo acorde con la modernidad. En realidad, me siento muy feliz y contenta de ver esta obra como un sueño, hecho realidad. Realmente estoy muy agradecida con el gobierno regional y con el proyecto especial Alto Mayo también. Por su parte, el director de la institución educativa 00800 del Centro Poblado, El Cóndor, profesor Walter Calva Chávez, anunció que a pesar del tiempo transcurrido, nuestros estudiantes hoy empiezan una nueva era en su formación de estudiantes. Me parece muy importante la preocupación de las autoridades de Moyobama, del gobierno regional, que han logrado culminar este trabajo, esta infraestructura, en beneficio de nuestra niñez. Nos sentimos muy alegres, muy contentos que se haya hecho realidad este sueño de contar con una moderna infraestructura. El gobierno regional de San Martín continúa construyendo modernas infraestructuras educativas para una educación de calidad en la región.